Sí, carretera está bajo control. En el momento en el que toméis lo capturaríamos. Salir en E6 en el Semioruga y atacamos. Perdemos el punto anterior. Perdemos el punto anterior. Joder, lo que sea. Joder, lo vivo. Ahí, ahí. A ver, parece ser que estamos en liza y recuperando. Al ataque de extremo, chicos. Os habéis pasado ya. Ya habría que ir girando, lo digo. Ah, vale. Ya lo estamos perdiendo de nuevo. Voy a volver a ponerle yo humo. Vas a morir atropellada. Casi, casi. Bueno, pero... Casi. No puedo porque estoy fuera de territorio. Estoy intentando joder al este y ahora lo pongo. Vale, le he cascado una encima. Ah, pero no se la queda encima. No, tío. Vale, Villar. Arrasa con todo lo que veas ahí, ¿eh? Porque... Ya, ya, ya. Voy a poder poner el OPI ya. Se te va a girar. OPI puesto. Necesito el anti-tanque que se estumba el 76. ¿Te apunta uno, Villar? Muerto ahí, cuidado. ¿Otro aquí muerto? En la trinchera, Villar. En la trinchera. Pues tírala, tírala mierda. ¡Hostia, hostia! Hostia, Villar. En la casa, en la casa. ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, me he cargado un OPI! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me he apantado! Ahí hay uno. Voy. Gary punto exacto... Charlie. Juanma, tienes una aquí, ¿eh? Juanma. Ah, bueno. Vale, pues ten cuidado adelante. ¿Ahora? Me ha matado. ¿Le has puesto a Satchel? ¿Al 76? ¿Quita la Satchel? ¡Izquierda, izquierda! Lo tengo localizado. Vamos. ¡Joder! Están enfocados en nosotros. Capturando, capturando. Ni idea. Ahora si es esencial que me levantes. No, no, no lo estamos tomando Viar, siguiendo Salinde Tiene gente No, ni idea No te asome, no te asome, no te asome Vamos a morir Cuidado que por ahí hay una MG Tengo aquí al tanque, eh, de culo Vale, vale, ojo Está, está, está ya, está ya marcado Te vas a reír A la entrada, cuida la entrada A la entrada de la trinchera y peña El nuestro no Yo acabo de salir perfectamente ¿Le has puesto el humo, ni idea? Date prisa Le tira un humo No, me cago en su puta vida Que tengo gente Hay gente detrás de la casa, eh Puto tanque, puto tanque Juanma, muévete, muévete, muévete Pues ahora estamos entre la paga y la pared, eh Hay que cargarse ese tanque Juanma, échale humo, ponle satchel Fóllatelo, lo que quieras Pero quítatelo 75 con satchel Ni idea, posiblemente vayas a morir, eh Sí, sí Tengo la satchel Y que me va a pedir un cañazo Es que se me da cuando le queda Es un cuarto de vuelta la satchel Orujo, ¿podés cargárselo? ¿Dónde, dónde, dónde? He intentado He tirado unos suministros Creo que le han quitado la satchel, eh Sí, sí, le han quitado la satchel Había un cuerpo encima del mío, sí No sé si era americano o alemán No, 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 la satchel está, la satchel está Yo creo que está, voy a comprobar No, 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 le han quitado la satchel Se la han quitado Voy, voy de camino otra vez Voy a ponerse la... Humo, 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 humo Tenemos dos tanques, uno detrás del hombre Y otro delante Estoy dentro de la trinchera El de atrás me ha fumado Han pillado la trinchera Voy a moverlo, voy a moverlo Viene infantería desde la trinchera Necesitamos apoyo del tigre en extremo sur, eh No, tío, es que ya estamos jodidos Veo gente, veo gente Gente ¿En serio no lo hemos matado? Pues parece que no El cabrón No, se va a ocultar, se va a ocultar Más tíos, más tíos Ahora es cuando necesitaría una car Ah, tengo miedo No sé por dónde es mi miedo ¡Oh, mal, ahí está! Nada, no me voy a ocupar Es normal Voy a rusiar la casa destruida Uh, le se tira una granada Que si se la comen, guay O han fortificado los hijoputas Sí, han fortificado los hijoputas ¿Qué hace este? El flipado este Eh, estoy entrando en la trinchera Me ha cargado un opi Venid, venid trinchera Estoy en trinchera Yo estoy pasando por la derecha, eh, ha hecho Tengo, sí Uno muerto aquí Están por aquí Venga, que lo necesito Me ha matado Un tanque a la derecha Aprovechad el bombardeo Vamos para adentro Pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro Buena, buena chicos, vamos allá Estamos dentro de la zona central Gente, las trincheras Las trincheras derechas No estáis tirando las trincheras, eh Entro, crío Uh, aquí hemos hecho Hemos hecho papilla, eh Estamos dentro de la trinchera Necesitamos apoyo de infantería Quitando Gary de N30, eh Buena Vais a hacer pre-cap, eh Aquí Cuidado ahí, crío Cuidado ahí Vale, el bosque de delante Ya, ya, ya Me han llegado tiros por todos lados Preparados para el pre-cap, eh Estamos perdiendo el punto Es imprescindible que saquéis el OPI Es imprescindible Es imprescindible que saquéis el OPI En serio, en serio Han abandonado el ataque Cuidado por aquí, eh Cuidado por aquí y por aquí Uh, uh, uh Me disparan Oh, me han dado por detrás, eh Ya quiero llegar a este y tirar una granada Cúbreme, orujo Si, si, si Te tiro, te tiro, humo Carrizo, un ataque enemigo quitado Vale Vale Vale, no tiene OPI ni nada en la casa de la derecha Vale, aquí tienen dos OPI Quito uno Quito dos Ya está Bueno Por aquí puede ser que tengan un Gary o algo Me ha llegado uno por aquí, eh Me lo he cargado Eh, te va uno, te va uno, te va uno derecha Buena Al carrer Escucho, escucho tanque, vuelvo Sí, sí, ahí Tanque marca Charlie Le podéis dar la vuelta, eh Me ha matado Perdimos el OPI Game over ¿Qué te va uno, 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 te va uno en peligro